La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús Único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús Único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, invencible y no hay nadie como tú Levantar tu trono en medio de las naciones, vamos ahí Él es el rey infinito en poder, Él es el rey de los cielos Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor Él es el rey, lo confiesa mi ser, Él es el rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies, Él es rey sobre mi corazón Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad Su reino eterno es, su trono el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Él es el rey infinito en poder, Él es el rey de los cielos Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor Él es el rey, lo confiesa mi ser, Él es el rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies, Él es el rey sobre mi corazón Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad Su reino eterno es, su trono el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad Su reino eterno es, su trono el cielo es Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad Su reino eterno es, su reino eterno es, su trono el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Así es Señor Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para Ti Son los brazos del dulce amor del Señor Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta Él me alimenta Él me alimenta Él me alimenta Con su palabra y su amor Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca un sol Llenará mi corazón Llenará mi corazón Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta Con su palabra y su amor Vengo a reposar en el Salvador Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca un sol Llenará mi corazón Llenará mi corazón Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador El que habita bajo las alas del Omnipotente No temerá mal alguno Salud Sucesis Paz y Seguridad Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca un sol Llenará mi corazón Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Dichoso el pueblo Señor que sabe alabarte Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti Señor Es cierto En todo tiempo Señor Nuestro corazón te alabará Señor Eres tú la única razón de mi adoración Oh Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener Oh Jesús Confía en ti, me has ayudado Tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Vivo en Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Te alabaré Vivo en Jesús Así es Eres tú la única razón de mi adoración Vivo en Jesús Vivo en Jesús Y tú la única razón de mi adoración Eres tú la esperanza que anhelé tener Oh Jesús Con quien en ti me has ayudado Tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, y mi buen Jesús te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará, en todo tiempo, en todo tiempo, te adoraré. Oh, sí, Señor, te exaltamos, nos gozamos en ti, aquí, Señor, en todo tiempo, Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, y mi buen Señor, mi buen Señor. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Si, 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 Señor, es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús. Por siempre, bueno es alabar, oh, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabar, oh, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honra y honra y honra y honra. Grandes son tus grandes, grandes son tus grandes, grandes son tus grandes, tu amor, grande es tu gloria. ¡Vamos! Bueno es alabar, oh, Señor, donde darte gloria, honra y honra y honra. Bueno es alabar, oh, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honra y honra. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. ¡Bueno! Bueno es alabar, oh, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honra y honra. Bueno es alabar, oh, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honra y honra y honra, Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Te alabaré, oh sí Señor, me gozaré en ti Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Bueno es alabarte Señor Por mucho tiempo busqué una razón de vivir En medio de mil preguntas tu amor me respondió Gracias Gracias Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti Cantaré Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré. Con todo el corazón, con toda nuestra vida, ofreceremos nuestro amor a ti. Cantaré. 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 Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Mi Jesús y mi Jesús y mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré de tu amor, Señor, por siempre. Sí, Señor, cantaremos por siempre. Damos honor a ti, damos honor a ti. Creador de vida eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime eres nuestro salvador. Damos honor a ti porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Creador de vida eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti. Rey de reyes, admirable eres el principio y fin. Damos honor a ti que la recompensa. nuestro Salvador, damos honor a Ti, damos honor, damos honor a Ti, porque no hay otro Dios como Tú. Fuimos creados para estar de rodillas delante de Ti, Señor, traemos nuestras coronas y las ponemos a Tus pies en esta noche, Señor. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a Ti, damos honor a Ti, porque no hay otro Dios como Tú. Porque no hay otro Dios como Tú. Porque no hay otro Dios como Tú. Porque no hay otro Dios como Tú eres Dios, eterno, admirable, eres el Señor. Señor, 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 Señor. Porque no hay otro Dios No, 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 no hay otro Señor Solo a ti daremos gloria Señor Solo tú eres nuestro Padre Porque no hay otro Dios Como tú Ponte de pie y le ofreces un aplauso al Señor Proclámalo Te adoramos oh Dios amado nuestro Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, yo te adoro a ti y al estar aquí delante de ti te adoraré. Mostrado ante ti mi corazón, te adoro Dios y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti y al estar aquí delante de ti te adoraré. Mostrado ante ti mi corazón, te adoro Dios y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. 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 Eres precioso, Señor. Nos acercamos por la gracia de Jesucristo. Nos humillamos, Señor, en tu presencia, Señor. Déjanos, Señor, lavar tus pies, besar tus pies, Señor. Conocerte. 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 La intimidad de este lugar, Señor. Junto a tus pies, quiero posar. Por tu amor, dejarme llevar. Junto a tus pies, no sé articular. Ninguna voz tiene lugar. Junto a tus pies, no sé articular. Junto al maestro, me quiero sentar. Decirlele amor, en oración, tocar tu mando, Señor. Lavar los pies, Señor. Lavar los pies de mi Dios. Saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu mando, Señor. Lavar los pies de mi Dios. Saber que mi corona es estar junto a ti Junto a tus pies me envuelve la paz Cuerdas de amor capturan mi ser Junto a tus pies tu voz atraviesa Mi alma y mi ser que tanto te anhela Junto al maestro me quiero sentar Decirlele amor en oración Tocar tu manto Señor Lavar los pies en mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Tocar tu manto Señor Lavar los pies en mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Tocar tu manto Señor Lavar los pies en mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Tocar tu manto Señor Tocar tu manto Señor Tocar tu manto Señor Que mi corona es estar junto a ti Aleluya Gracias Jesús El Dios que tenemos nosotros Se ha levantado de la muerte Ha vencido las cadenas del pecado Para que tú y yo podamos alabarle en esta noche con libertad ¿Qué te parece? ¿No crees que eres digno de ser alabado? Aleluya Vamos a sacar esas palmas Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Sendado en majestad Suyo es el reino Por los siglos Y por la eternidad Su luz de gloria brillará Príncipe de paz Admirable consejero Mi Dios consolado Eres digno Y a la masa Príncipe de paz Admirable consejero Mi Dios consolado Eres digno Y a la masa Príncipe de paz Príncipe de paz Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte 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 Sobre el trono celestial Siempre reinará Siempre reinará Sentado en majestad Suyo es el reino Por los siglos Y por la eternidad Y por la eternidad Su luz de gloria brillará Admirable consejero Admirable consejero Mi Dios consolado Eres digno Y a la masa Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Admirable consejero Admirable consejero Mi Dios consolado Eres digno Y a la masa Príncipe de paz Admirable consejero Mi Dios consolado Eres digno Y a la masa Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz A milagre Admirable Aleluya